El ronito se va a larvar, bonita se va tu farda que trabajito olvidarte y arrastro mis penas de Marte en Marte Soy un niño perdido y lloro si no estás conmigo Que distinto se ve el camino, distinta se ve la tinta Por más que la echo de menos, ella se aleja lejos, más lejos Y vivo el día a día, las noches son mis fatigas Manita me espera al final del cubo, voy saltando pa' mirarla Y la llevo detrás del cubo, de arriba a la luna y mi cuerpo abajo Le estaba diciendo al escarabajo que voy buscando mollera Que vuela la suerte vuela y mis ojos como candela Voy con la corriente que me arrastra y que me lleva, que me lleva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!